Estos operativos tienen las características de ser integrales, de que el Estado le da un abordaje integral, no solamente desde el ámbito de la salud, que es lo que nos toca a nosotros, sino también desde lo social, desde lo lúdico, desde lo interactivo, de cubrir ciertos servicios a los que la gente por ahí no accede de forma tan fácil, como por ejemplo la documentación rápida y fácil, algún corte de pelo, la visita del médico, del pediatra, algún estudio complementario, hacerse una dentadura, unos lentes, de paso jugar un poquitito, en un ámbito donde los chicos estén divertidos, tener sorteos, tener la posibilidad de que sus funcionarios estén permanentemente atendiendo a los reclamos. Esto es el PAS y es un resumen de la gestión de este gobierno. En la provincia, continuando con este tipo de trabajo que lo hace en los 75 municipios de la provincia de Misiones, no es la primera vez que están en el Dorado, y la posibilidad, como decís vos, y sobre todo acá en la zona oeste, en un lugar grande, accesible, para que la gente pueda acceder a los distintos servicios. Así que contento por esto y sobre todo por la gente. Y estamos pidiendo para que vuelvan dentro de poco tiempo, porque indudablemente hoy no se va a poder atender a semejante demanda. Desde las 12 de la noche prácticamente que la gente ya vino a hacer cola para distintos trámites, para distintas atenciones que se dan a través del PAS.